Te escucho impecable, creo que es C7 la señal por lo que di CX3 Alfa, Charlie Sierra, Barra, Romeo creo CX3 Delta del Cabo Oscar Impecable, estoy haciendo el videito de Regor Para que salgo afuera y te muestro la estación A ver, parame un segundito Mirá que bonita antena tengo Estoy en el cerro Se te escucha, se te escucha al fondo Estoy en el cerro San Antonio Mirá como, mirá que horizonte tengo Wow, perritos Uy